Señores, por aquí llega Sonero del Gueto que va a interpretar la canción Lamento Boliviano. De seguro que esta canción le va a quedar bien porque la voz de él da para este tipo de música. Yo lo dije en otra reacción, que este brother es un artista que tiene que irse por esa rama ya, como del reggae. Así que ya vamos a ver qué tal canta esta canción, señores. Qué bonito Aufi tiene Sonero del Gueto hoy. Bueno, digo hoy, pero ya esto, él lo hizo hace como dos días, creo. Qué bien. Ya parece artista, artista con ese color de pelo, señores. Definitivamente Sonero del Gueto nació para este estilo de música. El chamaquito tiene que grabar su CD sí o sí de este tipo de género, señores. Muy duro Sonero del Gueto. Me gusta Suau Fidel. Le pintaron el pelo, se quitó la gorrita que siempre tenía y creo que se ve ahora artista, artista, señores. Y mi corazón, mi idiota, siempre brillará, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peguen todo. Muy bien, muy bien. Álvaro. No me esperaba ese rapeo. Yo no sé, pero yo no paro de bailar, de menearme de allá para acá, de aquí para allá. Porque el chamaquito le está metiendo un flow bien, bien chulo, señores. Yo estoy viendo ahí un artista ya profesional en el escenario. Pagué mi entrada pa' verlo y lo estoy disfrutando. Volvimos con ese estilo flamenquito. Ahora me voy de rumba, olvidarme de ti. Solo quiero ser feliz. Qué bien, mano. Óyeme, hay que darle también puntos a la orquesta que toca genial. Guau, eso lo quedó súper bien. Estamos en un concierto, eh. Qué bien, mano. Le quedó eso ahí también. Bravo, sonero del gueto. Señores, una, este bro me cae súper bien. Tiene un aura súper chula, se le nota. Una energía que se le ve bien, ¿saben? Me gustó cómo cantó la canción. La hizo súper bien. Desde el principio hasta el final. El estilo de él lo mantiene, que eso es bueno. Eso es tener tu propia esencia como artista. Y, señores, es como le digo, estamos viendo un artista en el escenario profesional. Este brother, se acaba la voz Perú y ya puede empezar a hacer su concierto. Vamos a ver qué dice el jurado. Yo siempre lo he dicho y me gusta aplaudir de pie a la gente que es fresca. Que sabe lo que tiene aquí y no importa el género que sea, el escenario que sea, la banda que le pongan. Hay que ser conchudo para hacer música y tú lo eres. Pero si hemos hablado ayer, fresco, suelto huesos. Ya dije fresco primero para que el conchudo sea un poquito más fresco. Ya quedó claro, quedó claro. Pero es que es verdad. Se pasó ahí, Daniela. El cambio de look, el tema del pelo, los lentes, el traer a todo este crew que representa la calle, que hablábamos de la vez anterior, de tu presentación, es bonito. Sí, genial, genial. Muchas cosas de tu vida las has traído al escenario y nos has hecho a nosotros vibrar. Tienes identidad, tienes una voz muy bonita que se presta para hacer lo que tú quieras. Y de verdad te aplaudo de pie, te felicito, tienes un crecimiento increíble. Gracias, gracias. Yo espero que la gente de su casa lo valore también. Bote, bote. Así es, señores. Mucha musicalidad. De hecho, sin ánimo de nada, no meterme en el equipo de la maestra, pero si querés venir a echar esta, porque yo hago una versión de Lamento Boliviano de mi amigo Marciano de los Ananitos Verdes que conozco también. Viven en México hace mil años. Y hago una versión, pero esta versión me encantó. Sí, está muy bonita. Al Teatro Canú. Además, Solado, todos los conciertos de Magdalena Lima, Solado. Si me da permiso tu entrenadora, vente, vente a gozar. ¿Cuántas fechas quedan, Noel, por favor? Quedan tres, el 22, 29 y 3 de septiembre, completamente lleno. Si quieres ir, ya fergate a Sol Out. Sí, ya está Sol Out. Pero bueno, ahí está, ahí coordinamos ahora. Qué chulo, señores, de verdad que sí. Vente a echar un palomazo ahí con esta canción, va a estar bueno. Gracias, gracias, Noel. Gracias por siempre darles a ventana a los participantes, como se lo dan todos los entrenadores. Eva, el crecimiento del sonero del gueto. Yo me siento muy orgullosa de él. Estoy agradecida por haber pensado y haber creído en él definitivamente. Y aquí hay una nueva voz, hay un nuevo estilo, una nueva forma de cantar. Aquí hay algo fresco, fresco de verdad. Entonces, tienes que seguir para adelante, papá. Nada más. Muy duro, señores. Duro, duro sonero del gueto. A mí me encanta muchísimo. También creo que la voz de sonero da para hacer salsa. Yo me imagino, yo me lo imagino cantando salsa con ese ronquido de su voz. Sería genial, señores. Recuerden regalarme un like, suscríbanse, vayan a Facebook también. Así que ya tú, chavos. Esto es Cheneco Show.